Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la noventa y cuatro punto uno, Rock and Pop. Tres y seis de la tarde estás escuchando el gran sonido de Rock and Pop y Oh My Geek. Este programa dedicado a la cultura pop, a lo geek, a la tecnología, a la innovación, a los juegos, al cine, a la televisión. De lunes a viernes a las tres de la tarde, por supuesto, en las distintas señales a lo largo de Chile y online, en envido.rockandpop.cl. Y aprovecho de anunciarles que hay una innovación en Oh My Geek, porque creamos un SoundCloud, donde estamos subiendo todos los capítulos de Oh My Geek. Sacamos bolillas de nuestro bolsillo y un par de monedas, pagamos una cuenta pro de SoundCloud, y ustedes si entran a SoundCloud.com slash Oh My Geek, se están subiendo desde septiembre en adelante todos los capítulos, de todos los días, señoras y señores, así que les dejo ese pro tip, porque había mucha gente que me alegaba, ¿cuándo vamos a escuchar el capítulo? Y dije, ya, ¿saben qué? Ahí vemos la cuestión. Y hicimos el esfuerzo, insisto, monetario, para apoyar, son dos comidas menos al menos que tenemos que hacer para poder pagar esta cuestión. Así que SoundCloud tiene Oh My Geek, todos los capítulos de Decepción en adelante. Después de esa automensión, vamos a hablar de Aladín, sí, filito, otro grande roca en papá que va a pasar por afuera. Aladín va a tener su propia película de carne y hueso, tal como está en la foto publicada en las redes sociales de nuestra querida radio, y todo esto luego del éxito, por supuesto que todo se iniciente, hay el libro de la selva, sobre todo en el libro de la selva, que está fresquita y que ya está incluso disponible en Blu-ray, Blu-ray 3D y DVD, teniendo en consideración que esta película ha recaudado más de 935 millones de dólares en todo el mundo. No deja de ser, y aún así ha sido aclamada por la crítica, totalmente valorada, y con una aceptación de público totalmente transversal. O sea, no es necesariamente una película para niños, sino adultos perfectamente la pueden disfrutar. Y por lo mismo, Disney ya tiene muy claro que tiene que revivir a sus clásicos éxitos animados en películas de carne y hueso. Esto lo digo porque de hecho ya se están tirando algunos datitos. Dicen que Disney ya eligió, porque está a punto de cerrar trato con Guy Ritchie, para que sea el director de esta película de Aladín, que recordemos en su momento cuando se estrenó en el año 1992, tenía la voz del gran Robin Williams como Aladín. ¿Se acuerdan? Que él era el genio en su versión, por supuesto, en inglés. Y el tema es que Guy Ritchie, cuando uno lo anuncia, como que no pinta mucho. Porque Guy Ritchie, por ejemplo, estuvo a cargo de Sherlock Holmes. O derechamente películas como Snatch, Cerdos y Diamantes. Películas que son un poco violentas como para meterse en el mundo infantil. Pero no deja de ser que es un tipo que ha hecho producciones que han sido de un alto éxito. Entonces está validado, de cierta forma, para que pueda trabajar en esta futura producción. Lo bueno es que el guión de la futura Aladín estaría trabajado por un señor que se llama John August. ¿Quién es John August? El que hizo el guión de Big Fish. Entonces, no les voy a mentir. Pero hasta ahora, los nombres que han salido, que pueden estar detrás de esta película sin saber los actores, son grandes. Son gente que ha tenido éxito, gente que sabe hacer su pega y que podríamos encontrarnos o enfrentarnos a una película con una fecha de estreno, supuestamente para el año 2017. Decente, bien buena y con altas posibilidades de éxito. La pregunta del día tiene relación a esto mismo, con el hashtag OMGRP. ¿Qué otra película clásica, no necesariamente de Disney, ojo, merece tener su película de carne y hueso? Con gente real, con gente de adeveras. Comenta con el hashtag OMGRP. Vamos a recopilar tus respuestas. Las vamos a leer al final del programa. Kasebian, LSF, 3 con 10 de la tarde, estás escuchando a my pick.